de delitos humanitarios de Santiago apresaron a un joven cuando éste se disponía a robar una motocicleta. El detenido, identificado como Pedro Antonio Parra Martínez, de 25 años y residente en el sector Los Platanitos, confesó haber robado más de 10 motocicletas. Ellos me agarraron en flagrante delito, yo me iba a robar un motor. ¿Cuántos motores tú te has robado? Como 11 motores. Como 11 motores, ¿y qué tú haces con esos motores? Que los vendo. ¿Cómo tú te has robado esos motores? En descuido. ¿Cómo así? Explícame esa parte. En descuido es que si usted entra a un sitio y deja el motor suyo afuera, yo, en lo que usted viene a entrar y a salir, yo me lo he llevado el motor. ¿Pero tú usas arma de fuego? No, señor. ¿Ha matado a alguien? Jamás. ¿Ha herido a alguien? No. La delincuencia tiene desesperados a los residentes en sectores de Santiago, donde a diario se reportan robos y asaltos. Increíble, pero cierto, este joven de apenas 25 años de edad y por lo visto y según sus propias declaraciones, con un amplio prontuario de robos. Al menos, frente a las cámaras, dijo que no utilizaba armas ni de fuego ni blancas para cometer sus fechorías, pero sí dio detalles a las autoridades de cómo solía hurtar las motocicletas, ya sea por descuido o por sorprender a sus propietarios.